La presidenta municipal Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, anunció un operativo junto al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para despejar la avenida principal Rueda Medina. Este plan busca ordenar el tránsito y liberar las banquetas ocupadas por vehículos, mejorando la movilidad y seguridad para turistas y residentes. Se revisarán concesiones y permisos de transporte, así como comercios. Quienes no cumplan con las normas enfrentarán sanciones. Esta acción pretende asegurar un entorno más accesible y fluido en la temporada alta.